Viste la pelea que hubo anoche afuera de tu casa, no la viste verdad, eran los ángeles luchando por protegerte, pero sabes que, ellos ganaron, y unos de ellos entró a tu cuarto y se emocionó al verte dormir profundamente, pero de repente se escuchó un mus, y él miró a un lado de tu cama, allí estaba Dios contigo cuidándote, y dijo, calla, deja dormir a mi hijo, que está cansado, y mañana esperan muchas cosas por vivir en mi nombre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.